Un cierre de año en total oscuridad para los habitantes de la potencia del norte, que sienten cómo sus vidas son cada vez más difíciles de llevar, con problemas que hace medio siglo parecían absurdos para un país que por décadas se encargó de controlar los recursos naturales y humanos alrededor del mundo. Un estado que lleva el nombre del fundador de la expotencia hegemónica es el mayor símbolo del desgaste institucional y social de uno de los países que más ha acumulado riqueza a lo largo de su historia. Los estadounidenses ahora están experimentando el ataque a su sistema eléctrico como ha sucedido en países que han pasado por situaciones de guerras civiles o amenazas externas. ¿De qué localidad se trata esta vez? Los detalles a continuación. Biden está contra las cuerdas. Vuelve a suceder lo que antes era impensado y vandaliza la infraestructura eléctrica en el norte de Estados Unidos durante una ola de frío, justo cuando la gente más necesita de la calefacción artificial. Hasta el momento, al menos 17.000 personas quedaron a oscuras por los daños provocados contra cuatro subestaciones, lo que les supone una enorme presión a los burócratas de la Casa Blanca en el ocaso del 2022. Sin duda, esta es la peor manera para terminar el año para un país que cuida su imagen ante el resto del planeta y que siempre parece estar exenta de los problemas que por años han aquejado a las naciones en desarrollo. Mientras tanto, las autoridades del condado de Pierce en el estado de Washington, noroeste de la expotencia hegemónica, investigan este ataque que dejó sin luz a miles de personas el día de Navidad. Hasta ahora, en un comunicado, los líderes de la comunidad indican que unos sujetos entraron en una de las subestaciones burlando la valla, destrozaron el equipo y provocaron un incendio en uno de los momentos cumbre de la cultura popular de Occidente. Todavía no hay ningún detenido, pero queda claro que se trata de ataques con fines políticos y económicos, como ha sucedido en naciones con conflictos internos como Sudáfrica o España, y del lado latinoamericano, Colombia, y por un tiempo, Venezuela, quien acusa a la oficina Oval. Este fue el cuarto incidente en una subestación eléctrica en el sur del condado de Pierce el día de Navidad. Las fuerzas de seguridad del condado han sido notificadas de los incidentes y están vigilando las subestaciones eléctricas, detalla la policía de una ciudad de casi un millón de personas. Para colmo de males, estos ataques han coincidido con el paso de la tormenta invernal Elliot, que ha dejado en buena parte del país temperaturas gélidas, nevadas y fuertes vientos, provocando las navidades más frías en décadas. Miles de estadounidenses en penumbras, en el estado de Washington, fronterizo con Canadá, que para colmo de males, concentra casi todas las afectaciones al sistema eléctrico en días recientes, con cerca de 100.000 usuarios sin luz entre hogares y negocios. En el pico de la tormenta hubo 1.7 millones de usuarios a oscuras en todo el país, pero la novedad es que ahora son ataques provocados que envían un potente mensaje a la Casa Blanca que dice que la gente no está nada contenta con lo que está sucediendo. El cambio climático también ha sido crucial en la reconfiguración del orden geopolítico mundial, con lugares ricos como California experimentando una sequía extrema y sus vecinos viviendo unas heladas que recuerdan la glaciación del planeta hace millones de años. Y las decisiones que está tomando Biden para frenar el cambio climático no hacen más que empeorar la situación política en otros países, inclusive dentro de la OTAN. En esta ocasión, el gobierno británico manifestó su preocupación por las posibles consecuencias de las subvenciones previstas en el Plan de Washington contra el cambio climático. Esto afecta, sobre todo, a los fabricantes británicos de vehículos eléctricos. El plan estadounidense podría perjudicar a varias economías en todo el mundo y tener un impacto en las cadenas de abastecimiento, en las cadenas de abastecimiento mundiales de baterías, vehículos eléctricos y energías renovables en sentido amplio. Recoge la misiva publicada por los diarios Financial Times y The Times. El proyecto también compromete los objetivos comunes de promover un comercio libre y justo a escala internacional, según señala la ministra británica de Comercio, Kemi Badenock, en la carta dirigida a la embajadora estadounidense para el comercio, Catherine Tai, a quien además exige dar una explicación coherente. La Unión Europea también ha expresado su inquietud respecto a esas subvenciones ante la Organización Mundial del Comercio, que usan la pantalla de retrasar el desgaste del planeta, pero que solo se trata de no usar nada que no sea estadounidense, lo que ocasionará un caos mundial. A Bruselas le preocupa el posible impacto del Inflation Reduction Act, IRA, un plan del presidente estadounidense financiado con 420 millones de dólares dedicado a la protección contra el cambio climático. Se supone que la medida es para transitar a las energías verdes, pero la realidad es que sobrepone de nuevo los intereses de unos cuantos por encima de todo Occidente, quien cada día da señales de desunión antes de expoliar los recursos de otros. Las consecuencias de la sobreexplotación al planeta es que solo en la temporada navideña unas 50 personas han fallecido por el frío y por accidentes. La zona más afectada de Estados Unidos ha sido el noroeste del estado de Nueva York. Aquí, al menos, 37 personas han perdido la vida, justo donde está la ciudad que mejor representa la visión que tiene la OTAN del mundo. Ese malestar por una creciente desigualdad en la bautizada Tierra de Oportunidades ha sido la excusa para que estos ataques contra los sistemas eléctricos sean cada vez más comunes. Hace un par de semanas ocurrió otro sabotaje. Las autoridades de Carolina del Norte anunciaron un estado de emergencia a principios de diciembre, que incluyó un toque de queda. Las clases escolares en el condado de Moore, el más afectado, permanecieron suspendidas por días. Las subestaciones resultaron dañadas por disparos en lo que considera como un delito penal, provocando daños que dejaron decenas de miles de personas sin luz. En respuesta a los apagones, las autoridades de Moore tuvieron que dar la cara enseguida. Un ataque como este, contra infraestructura crucial es un delito grave e intencional. Y espero que las autoridades estatales y federales investiguen a fondo y lleven a los responsables ante la justicia, escribió el gobernador de ese estado ante el caos originado. Ahora, para terminar el año, volvieron a vandalizar el sistema eléctrico de Estados Unidos y no será en último, en la medida que un gobierno no es capaz de responder las demandas de la gente mientras sigue obsesionado con Rusia y con China. Washington entra a una era de la que América Latina y el sur global sale, el de las guerrillas que atentan contra infraestructuras críticas con tal que los gobiernos centrales tomen las medidas pertinentes. Una larga noche se aproxima al norte y hay que estar preparados para sus consecuencias. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanche Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande ¿A bara de acto? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí?